¿Qué está pasando acá y qué haces tú con él? ¿Cómo que qué hago con él? Él es mi novio. ¿Cómo que tu novio? ¿Desde cuándo tú tienes novio, Fernanda? Si tú sabes que él a mí me... Pero no entiendo cuál es el problema. Tú sabes perfectamente que a mí me encanta tu hermana. Gracias por aclarármelo. Pero por lo menos tenías que contarme, ¿no? Porque yo no sé que eso está saliendo con Brian. Bueno, ya lo sabes. Acompáñame a la cocina. No, ella no va a ningún lado porque está aquí. ¡Que me acompañes a la cocina! Que ella está acá conmigo. Tú cállate. Yo vengo. Daniela, ¿me puedes decir qué te pasa? Que eres una traicionera. Es que me volviste a quitar el chico que a mí me gustaba. Dijo que no hubiera más en el mundo, ¿no? Sí, pero él también gusta de mí. No, ya veo. Porque ya me lo dijo en la cara. Pero me molesta. Lo que me molesta es que siempre tienes que estar con los chicos que a mí me gustan. Pero es que yo no tengo la culpa. Tú sabes que él a mí me gustaba. Bueno, a mí también. Y yo te lo dije primero porque yo él lo conocí primero que tú. Pero como siempre y vienes tú de metida. Entonces, ¿cómo sabes tú que tú le gustas más que yo? Si él también está hablando conmigo de lo más normal. Porque soy más hermosa, más interesante y... Fíjate. Mira. ¿Y qué pasa con tu ex? Porque ahora que le estoy pensando, ¿verdad? Hace poquitico él estaba acá en la casa. Y pues te gustaba demasiado. Entonces, no entiendo por qué ahora de repente se esfumó. Sí, pues fíjate que ya no me gustaba tanto. Y ya se terminaron las cosas y acabaron las cosas entre nosotros. Y no entiendo por qué lo traes acá al tema. Si yo ahorita estoy con él. Y ahora somos novios, para que sepas. Ah. Mira. Ok. Hagamos de que yo nunca conocía a Brian ni nada por el estilo. Tú a él lo conoces. ¿Sabes quién es su mamá? ¿Su papá? ¿Sus amigos? ¿Sus ex parejas? Pues justamente por eso nos estamos conociendo. Y la verdad... Ah, es que tú ni siquiera lo conoces. Se están conociendo y es tu novio. Sí, ya somos novios. De hecho, nos acabamos de ser novios. Mira, es que... Mira, yo solo sé una cosa, ¿sí? Te va a ir mal. Te va a ir mal. Y esto no se va a quedar así tampoco. Mi hombre, ¿qué te dijo tu hermana? Ay, nada, que suena fastidioso. ¿Qué es que diciendo que yo ya le había hecho esto? ¿Puedes creerlo? Sí, tú sabes que tú me gustas y yo te gusto a ti. Sí, tranquila. Mira, ella seguro está así porque un día le dije que estaba muy bonita y yo creo que se lo tomó muy a pecho. Tranquila. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Y tu hermana cómo va? Sí, yo con su vaina, pero no le prestes atención. Bueno, lo importante es que estamos juntos, ¿sí? Sí, sí, mi amor. Esta traición era ya. A ver que esto no se va a quedar así. ¿Dónde estás? Hola, Tommy. ¿Cómo estás? Bien, no. No, pues te llamé porque te quería preguntar cómo estabas. No, no, no es nada sobre mi hermana. No, no estoy hablando de ella. No, lo que pasa es que me acordé que tú eres un tipo tan agradable. Sí. Entonces, no sé si un día quería salir. Nada que tenga que ver con mi hermana, claro. Ay, ¿estás libre hoy? Pues ya yo estoy lista también. Ya yo estoy como lista para salir por si acaso quieres pasar por mí. Ah, sí. Bueno, listo, dale. Nos vemos. Besitos. Cuidado. Ay, no te me caes. Ay, ven. Pasa, 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 pasa. Pasa. ¿Tú qué haces acá? Pues, estábamos de festejo. ¿Me puedes explicar quién es? Pasa. ¿Quién es él? Es mi exnovio. Tú no tienes nada que estar haciendo acá. Pero, ¿por qué no? A ver, ¿cuál es el problema? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la amargura? Además, él sigue siendo amigo de la familia, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el problema? Si es tu exnovio, no entiendo cuál es el problema. Pues es que me estás irrespetando, Daniela. ¿Pero por qué te estoy irrespetando si eres tu exnovio? Es que te haga como celitos o medio te molesta. Ah, y además, te estoy irrespetando, pero tú sí me puedes irrespetar a mi cara. Y en mi casa. Pero, ¿por qué están peleando? No entiendo. ¿Sabes? A mí me parece una falta de respeto. Yo estoy contigo viendo una película. Y siempre te pones brava porque llega tu ex. Dios mío. Si se supone que no sientes nada por él. Brian, estoy súper de acuerdo contigo porque es la primera vez que tienes razón. ¿Por qué te pones así? A ver, dime. Mira, mi amor, ya. No nos dejemos afectar. Mejor sigamos viendo la película. Sigamos viendo la película. ¿Cómo si nada, verdad? Después que te hayas puesto celosa porque tu ex llegará. Entonces, ¿por qué te comportaste así? Relájate, relájate. En serio, eso es tu ex. Sí, bueno, mira. No nos dejemos la noche. Sí, esa cosa es mi ex. Sí, está buena. Sube, sube, sube. Sí, se pueden ir. Gracias. ¡Ay, cuidado! Ahora hay que llamar a la ambulancia. Pareciera que te hubiese molestado mucho. No me molestó. Simplemente, pues, no tiene nada que estar haciendo en mi casa. ¿Es eso? Además, no nos amargamos por eso, mi amor. Yo quiero estar contigo. Me imagino que ya te vas, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en mi casa? La niña se puede despertar. Ya está dormida. Sí, la niña se puede despertar. Usted es un descarado, ¿no? ¿Descarado por qué? ¿Qué hacía acá en mi casa? ¿Por qué se metió en mi casa? Pues, Daniela me llamó y yo estaba libre y ya... Sí, claro. Y tú ni corto ni perezoso viniste corriendo. Mira, acá, si me va a decir fácil, yo no lo soy porque al parecer usted ya tenía novio y... Le reemplazó muy rápido, ¿no? Yo no estoy hablando de eso. Usted no tiene nada que hacer acá en mi casa y menos con mi hermana. Ay, pues, su hermana... Aunque esté chiquita, esté... Un poco menor, pues... Está linda y lo hace muy rico. Váyase de mi casa. Váyase. ¿Por qué se enoja? Váyase, váyase. Mire, dele su Daniela, dice. Chao, 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 chao. ¿Y si algo me llama después? Sí, claro. Es que no me parece, es que no me parece que él sea tan perfecto que la ame ahora así sin conocerla. Pero bueno, yo creo que nada que una buena estalqueada no solucione. A ver. ¿Y esta quién es? Váyase que sí ha tenido ex. Ay, no, pero hay que que me responda. Yo no tengo la paciencia suficiente. Yo mejor la llamo. No. Ay, si piensa que soy una loca. Ahora a pesar que soy una cosa... Ay, me estoy llamando de vuelta, me estoy llamando. Hola. Hola. Ay, qué pena llamarte así yo toda imprudente. Lo que pasa es que vi un comentario tuyo en una foto de... De un conocido que me parece como extraño. ¿Qué? Eh, Brian. No sé si lo conoces, no sé si fueron novios o fueron llamas algo serio. Brian Barbosa. ¿Qué pasó con él ahora? Eh, lo que pasa es que él es novio de mi hermana y... No lo conocemos en nada y pues estoy buscando sus amigos o algo para preguntarle... No sé, qué tal es. O algo así. Bueno, lo que pasa es que él es la persona más... Insoportable y desgraciada que ha pasado por mi vida. Bueno, comenzamos bien, ¿cómo así? Pues, la verdad es que estuvimos saliendo por mucho tiempo, muchos años. Tuvimos una hija. ¿Una hija? Sí. Lo que pasa es que no sabemos ni siquiera su edad, pero me parece que es mucho, muchísimo mayor que mi hermana. Mira, ¿será que te puedo invitar a mi casa? No sé, a que tomes un café o algo y hablamos más porque, bueno, está saliendo con mi hermana y pues me preocupa, obvio. Claro, bueno, pásame la dirección y yo voy. Bueno, ¿listo? Gracias. Chao. Chao. Este desgraciado. Con razón. Mitiéndose con adolescentes. Ay. Mi amor, te vas a hacer unos huevitos revueltos, ¿quieres? Sí, qué rico. Ah, desayuno para todos. Sí, ¿por qué? No, por nada. Mira, traje una amiguita. Hola. Rafaela, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago acá? ¿Qué hace ella contigo? Ella es mi novia. Bueno, no sé, yo te tengo una pregunta. Él comenzó a vivir aquí o se mudó o cómo, porque lleva como una semana sin hacer nada. O sea, tú no trabajas. Daniela, vas a seguir. Él no tiene a nadie que mantener, no tiene responsabilidades, no sé. Pues pienso yo. ¿Vas a seguir molestando? Claro que voy a seguir molestando, porque tú no conoces a este hombre, Fernanda. Bueno, pero ya, no entiendo cuál es el problema. Además, todavía no entiendo qué haces aquí. Ah, te vas a hacer el inocente ahora, el que no sabe nada. Pues yo la traje. ¿Cuál es el problema? Esta es mi casa y yo traigo que se me dé la gana. ¿Cómo así tú la conoces? ¿Por qué la saludaste así por nombre? ¿Quién es? Ella... Dile quién soy. Ella fue mi novia. Pero, ¿es tú solo tu novia o también es la mamá de tu hija que tú no te quieres acercar? Porque es que novia es una cosa y ya lo demás significa otra cosa. O sea, habla bien. Tú para hablar tienes que tener argumentos, ¿sí? Así que te voy a agradecer, que te calme. Saca el celular. ¿Tú tienes una hija? ¿Por qué no me habías dicho nada? Mira, es que las cosas no son como son. No son como son, entonces ¿cómo son? Son así. O es que la vas a negar. O es que no la reconoces. No, mira, yo te puedo explicar todo, ¿sí? Yo voy a hablar con ella. Cálmate. ¿Por qué después de tanto tiempo vienes para acá a humillarme de esta manera? O sea, no entiendo. Será porque te la escondías y no aparecías por ninguna parte, ¿no? Para que te hagas cargo de lo que es tuyo. Qué poco, hombre. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Yo quiero que te calmes. Ya te estoy diciendo que te calmes. Además, ya se está metiendo... No, mira, cálmate nada. Cálmate nada. Eres un mentiroso. ¿Sabes que lo tuyo y lo mío se terminó? Dios, estoy súper feliz de que hayas abierto los ojos, así que... Échalo. Échalo, no, es que no sé qué estás esperando. O sea, ¿te pones la invitación o qué? Es que yo te puedo explicar. Lárgate de mi casa. Pero enfrente de ellas no, porque es que ellas se están inventando todo. Bueno, no. Bueno, yo espero que te hagas cargo de tu hija y ya. Que comiences a trabajar, haz algo, flojo. Este, por favor, de mi casa. A las buenas o a las malas. Yo te busco. ¿Qué? ¿Me vas a buscar a dónde? Ahora sí. Mira, si quieres vas arriba y no esperas que yo ya te llevo a tu casa, ¿sí? Muchas gracias. ¿Ves? ¿Ves que cuando yo te digo algo es que todo el tiempo pasa? Es que tú eres muy cabeza loca. Sí, Dani, perdóname. De verdad, perdóname. Tú sabes que yo te amo con todo mi corazón y jamás debí haber dejado que nuestra relación se afectara por un hombre. Perdóname, ¿sí? Es que hay tantos hombres en el mundo que siempre te fijas, pero en los que no sirven. Sí, perdóname por ser desleal contigo también. Sí, ven. Te siento mucho. Tiene que pasar a todo que le llevar a esa muchacha porque la verdad, qué coraje que se haga el loco. Sí. No responda. ¿Vamos? Sí, y la voy a ayudar también con una demanda, algo así. Bueno.